The Essential New Tune Hola chicos, te presento, mi nombre es Pottin, soy estudiante de ingeniería agronómica ya hace 100 años y soy el presidente de estudiantes conjuntamente con los chicos que están acá acompañándome ¿Alguien sabe lo que es un centro de estudiantes? ¿Vos? ¿No? ¿Alguien participó en un centro de estudiantes? ¿Tuvo encuentros cercanos con un centro de estudiantes? ¿Militar o no? ¿Ustedes? Yo sí, de la de Economía Yo más o menos a modo de ejercicio le estuve preguntando a mis compañeros de centro, quien quiera para ellos Algunos dijeron que era un segundo hogar, otros que era un grupo de estudiantes que estaba para apoyar a sus compañeros que varios considero que cumplieron segundo hogar Y básicamente es eso, no hace falta definirlo Lo importante es para qué estamos nosotros ¿Cuál es el centro de estudiantes? ¿Conocen dónde está el centro de estudiantes? ¿No? ¿Ninguno? No, es... ¿No conocen? De la entrada acá está a la derecha No sé si vieron una casita desfabricada El color de... El color de... El color de... Pastel Bueno, estas son las agrupaciones que confundon más de centro de estudiantes más acción universitaria y... Bueno, a este es de centro de estudiantes Este es de centro de estudiantes Tenemos una fotocopiadora También tenemos un P Y más adelante el de la comentario Bueno, acá más o menos Lo que quería explicar es qué es el centro de estudiantes O para qué estamos Para mí son dos cosas fundamentales Una es para la defensa Para la defensa de derechos que ustedes por el que están ingresando no los conocen pero que son fundamentales que van a determinar como le dicen a los docentes que una materia puede implicar un año más o un año menos el conocer esos derechos también puede implicar que ustedes puedan tener esa materia y ahorrarse un año más o menos como pueden ser justificación y asistencia eh... rendir una reválida una nota de condicionalidad que le ahorran son derechos que ustedes han adquirido por la distancia y por el trabajo de generaciones de estudiantes que han trabajado y que nosotros estamos para defenderlos porque muchas veces se tiende a pasar sobre ellos y ustedes tienen la... la oportunidad de poder promocionar Hay un... un reglamento que dice que en la materia que ustedes pueden promocionar en el segundo cuatrimestre ustedes tienen tiempo para tener esas condiciones hasta marzo del siguiente Ese ha sido un derecho que ustedes han adquirido por el trabajo de las compañeras que han trabajado en el centro de estudiantes y en el consejo de universitario estamos para construir en todo el sentido de la palabra construimos más derechos construimos... un proyecto un proyecto un proyecto un proyecto un proyecto con las ideas y bueno... en todo lo que refiere a construir y bueno... el centro de estudiantes no somos nosotros yo el presidente el secretario sino que lo conforman ustedes su mayoría incluso ustedes acá en mayoría tienen mayor autoridad que nosotros porque... el centro de estudiantes nosotros somos la producción directiva pero ustedes son el... son el todo bueno... esto es más o menos una forma abordida de... cómo estamos organizados el presidente el secretario y hay secretarias que tienen diferentes funciones y les voy a mostrar gráficamente cómo trabajamos bueno... esto es lo más importante quiero que estuvieran consultando mucho en estos días el tema de la secretaria de becas que ahí está la secretaria de becas pasando... las diapos bueno... nosotros tenemos dos tipos de becas en el centro de estudiantes son becas bufet y becas fotocopias no sé si conocen el bufet bueno... ya más adelante lo van a tener una foto del bufet que se abrió esta mañana justamente la beca bufet consiste en uno a dos almuerzos por semana es decir ustedes seguramente ya se inscribieron en las comisiones saben que horarios tienen complicados que no llegan a su casa por fa o... también saben que a algunos que vienen del interior se les complica y ya está su casa o incluso uno que tiene quizás y posiblemente su casa también puede ser un apoyo o... no sé... ayudarle a sus viejos a los que están laborando a que no sea tan... tan pesada la cuestión económica son de uno a dos almuerzos por semana ustedes se van a activar recién a mediados de marzo nosotros llamamos a convocatoria eh... de la segunda semana de marzo nos vamos a convocar nos vamos a acumular con carteles también con facebook tenemos una planilla de inscripción de los que van a llenar sus datos personales la materia que está cruzando y ahí nosotros vamos a ver quiénes son los chicos que verdaderamente se les complica volver a su casa y quiénes son los chicos del interior también que por lo general se dan prioridad a los chicos del interior son... eh... son 400 almuerzos que nosotros que tenemos para el campus y después tenemos la beca fotocopia son... 100 becas de 100 carillas se puede decir que... eh... también... vamos a estar llamando a la segunda semana de marzo porque si bien ustedes están en clase los chicos del segundo a quinto año todavía no están se reincorporan teóricamente el 21 de abril pero... eh... en la segunda de marzo ya van a estar acá así que... como la beca cubre del primer a quinto año es importante que también sus chicos se puedan inscribir el... también es... eh... se va a llenar una planilla de inscripción con sus datos por lo general no se llega a cubrir así que si ustedes se presentan eh... no se llega a cubrirlo así que... es bueno que aprovechen es... es un... es un apoyo bastante importante la parte que tenemos en la fotocopiadora de siete estudiantes no se si la conocen ninguno fue me estaban diciendo que estaba más barata que la de acá adentro a uno le salió ochenta en la cartilla de álgebra y ahí estaba básicamente siete si... ayer justamente vinieron a ofrecer eso y... los chicos se dieron cuenta de que mucho la diferencia cobran los muchos estudiantes así que traten de acercarse porque... porque ese aporte que ustedes le hacen también es para su compañero porque nosotros de ahí sacamos recursos para las becas sacamos recursos para... cuando ustedes quieran vendernos todo de mape quieran hacer su idea de saludos quieran usar el microondas la cocina la heladera todos esos recursos que nosotros tenemos en la fotocopía ahora son para ustedes así que también es importante que nosotros tratamos de trabajar para tener menor precio y también para... y... también trabajamos no se si escucharon de los bonos de descuento que es un bono de hasta 25% de descuento sobre... sobre el precio que ya tenemos bueno ahí está más o menos para que nosotros tenemos el curso de guardapolos que... creo que muchos de ustedes van a pasar en estos días por ahí cuando ya tengan clases de laboratorio inscripciones gratuitas para sus trabajos si estoy jugando no sé al libro está todo bien y bueno como les había dicho hicimos para que les desayunar bueno este es el comedor no se si lo podrían llegar a ubicar está al lado del estacionamiento si van por el pasillo la... la primera salida por aquel octavo que es ahí está el senador recién se abrió esta mañana bueno ahí si quieren desayunar pero también lo pueden hacer en el centro estudiante es más que nada el tema de desayuno para los docentes con los profes así que ustedes sin ningún problema se están haciendo estudiantes se ponen las pavas se ponen matas si ustedes hay problemas pero ahí van a ir los pecados bueno nosotros también damos clases de apoyo sobre todo en lo que son las materias del primer año todas las materias que ustedes tienen ahora nosotros vamos a dar una clase de apoyo yo creo que todos los que están más gratis los docentes que pasaron apuestan mucho en ustedes más que en los tipos de segundo o de segundo año porque ellos ya ya aclararon los mismos que por ahí para ustedes va a ser dificultoso seguramente le dijeron que va a haber un desgranamiento va a haber una deserción que es inevitable pero bueno nosotros todos estamos acá para tratar de darle ese apoyo los chicos que están muy capos en lo que es química y lo que es álgebra y lo que es álgebra y lo que es álgebra y física traten de ir los chanos tienen sus horarios están para ustedes si les tienen que explicar 70 veces se lo van a explicar por más que renieguen que no deben más se lo van a explicar los chicos están a disposición para eso para las materias del segundo cuadrillo también y tenemos apuntes por ahí le va a llamar mucho la atención que son los apuntes son las carpetas que ya están armadas de las materias y por ahí una cosa que sé que todos van a pasar seguramente por ahí tenemos modelos parciales modelos de examen final que si bien no son exactamente lo mismo ya les damos cuenta a ustedes cuál es la mitología de evaluación del docente yo cuando ingresé iba estudiando álgebra para espaciar toda la teoría o sea que le gastaba y se estudiaba porque no sabía lo que tomaban así que más o menos les muestra cuál es la mitología de evaluación y está bueno que pasen tenemos modelos parciales que hace 20 años que por ahí no cambian mucho no sé si hay algún problema pero bueno tenemos los modelos así que hacen una vuelta les ayuda bastante para eso la pregunta es ¿qué haces de apoyo? si mira los chicos están teniendo a rendir ahora se termina el ciclo lectivo tanto que se le acaba la regularidad así que la segunda semana de marzo la primera rímen y ya vamos a ver la disponibilidad los horarios los que publicamos siempre con darte en el centro acá en adelante en el costado y en el Facebook y después voy a pasar siempre estén con el Facebook porque nosotros publicamos todo el tiempo publicamos toda la información que por ahí ustedes se pase en el espacio si no la lees está en el Facebook así que tenemos un área de deporte que es del centro de estudiantes no es de la universidad la universidad tiene su club de costitos hacemos torneos de padel hicimos torneos de tenis también de ping pong hacemos torneos un poco para extenderse porque es importante también para ustedes relajar un poco la cabeza se vienen unos manios muy jodidos para todos ustedes y es importante tener este tipo bueno una mesa de ping pong que está en el centro de estudiantes tenemos horarios nuestro doctor lo tiene así con un poco de disponibilidad se va se va a un parquito bueno también tenemos actividades recreativas lo dieron al profe hace rato el de físico bueno con él es el que trabajamos mucho él trabaja con el tema de campamentos con el tema de supervivencia tratamos de salir al campo hicimos viajes de campamentos que son juegos de orientación que te sirven a orientarte con la naturaleza con la brúlcula que son actividades recreativas también que estamos estudiando los parámetros son entrenamientos funcional para las chicas que quieran bajar poco de peso mantenerse al día también el profe está ahí que son intensivas no son dos horas que no se para así que estaban las chicas quedaron así bien bueno también hacemos talleres y cursos y por ahí está bueno que lo hagan cuando tengan un tiempo por eso en el primer año no se les sufiere que se distenga que distraigan mucho a su estudio pero y para ir formando su publicula esos son cursos de aromelada un taller de participación hacemos cursos de agroquímicos del parto ambiental de todos los temas que tengan que ver con su carrera que por ahí no les llama la atención pero también hace su publicula y también le da con conocimiento le puedo adelantar y después de los años cuando les voy a avanzar en la carrera estas son actividades culturales la Pachamama hicimos algunas actividades de baile hecho la chocolatada que nunca falta por una fecha patria para un día de calor la leche se trae del campo que es eventual de los patos así que leche siempre va a haber en jueves así que acérquense estamos para la chocolatada y y tenemos radio este año nos arrancamos pero hace dos años tres ya no recuerdo tanto yo soy de locutor no se si se me escucha vos de locutor pero estamos con las chicas haciendo radio también transmitimos todo el resumen de la semana y lo que se viene también para la semana y solucionar algunos problemas ahora todos tienen algunos problemas que a ustedes no si no biología está acá la ciencia de la tierra y matemáticas bueno estamos trabajando en eso esta mañana hablé con el secretario académico que está tratando de presencia entre las paredes justamente aquí pero bueno están trabajando en eso así que no se preocupen tenemos un problema de radio si hay uno de los intereses de radio también se puede sumar y bueno esto nunca va a faltar nunca va a cerrar la policía porque es una fiesta de... fiestas y lo primero que se viene para ustedes es el bautismo que es incalcable y bueno después siempre que en primavera algo para despejar para preguntarnos a lo que se utiliza y bueno y bueno andamos hay dan el Facebook número que les presentes aquí antes y el whatsapp de una de las chicas y el whatsapp me preocupa con las preguntas no tengo un problema con el tema de las cárteras de clínicas generales si toda la mañana trabajo es decir es la única clase que se da por la mañana de poder en un caso no se si hay otro tipo de... teoría ah clases de teoría si la clase de teoría mira para mi sería importante también acudir a esta clase ya y por lo general con ese tipo de situaciones lo que se hace ah no se si habrá mas alguno que se presenta en esta situación pero por eso elabora bien claro comentaba adelante todo para que si alguno tiene mira no se si se le presenta lo que se trata de hacer es recubrir a la clase de apoyo a la clase de consulta del docente por ahí no se si es obligatoria antes de ver obligatoria la clase no porque ellos nos dijeron de que vayamos con cosas especificas no con todas para que les explique todo viste y por eso bueno el ideal sería si hay chico mas mejor que tenga su condición hablar con el docente y ver si se puede dar una clase resumida para otros para los chicos en la materia sería plantear algunas cosas posibles se puede dar una clase resumida para los chicos que no puedan venir a la mañana en algunas materias se ha hecho alguna pregunta alguien de ustedes es de ¿como que es de clínica? es de clínica tenemos la futura de clínica está en está en 80 ¿no? no no estábamos baratos no estábamos baratos estábamos baratos sí porque lo acabamos la de botán y el propio libro que no la terminó pero ya la voy a ir a recalzar También tenemos algunos libros de la limpieza de la Gennini, que son importantes para las mujeres y es una disponibilidad. Una pregunta. Son chicos muy cansados, todavía les esperan años de cansancio. Pero lo que sí les digo es que la van a pasar bien. Acá no saben que se forman como profesionales, se forman como personas. Y va a haber un cambio, van a tener que formarse acá como personas. Y todos vamos a estar acá, escuchando todos los preguntas. A mi me quedan dos baños seguramente. Espero que disfruten la parte de eso. Es lo que dicen. Estamos por ahí.